Si quieres aprender cómo hacer estas tres granjas esenciales para tu survival, quédate hasta el final del vídeo Muy bien gente de YouTube, estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estamos de vuelta con Minecraft Y como he dicho, vamos a ver tres granjas esenciales para tu survival de Minecraft Básicamente estamos en la versión 1.8, 1.18 perdón, y vamos a enseñaros las tres primeras granjas que os he visto Que era la de caña de azúcar, una de comida y otra de piedra Tres granjas bastante importantes que deberías tener en tu Minecraft, en mi opinión Hay muchas más, claramente que voy a traer más adelante, pero esta es una de las tres que son fáciles de hacer Son las primeras que puedes hacer súper sencillamente, así que vamos a empezar ya Lo primero, vamos a hacer la de caña de azúcar, ¿cómo se hace? Básicamente vamos a romper un total de 8 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, vamos a poner esto aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale, los materiales que necesitamos son estos de aquí Lo primero que vamos a hacer es poner escalera, vamos a poner una escalera así Y vamos a continuar el rastro tal que así Y esta tenemos que cerrar, es decir que no está abierta sino cerrar Esto lo vamos a llenar de agua, justo lo tenemos que dar en el bloque del medio Lo vamos a hacer así para ahorrar agua, pero sí o sí hay que poner aquí al final Ponemos así y ya estaría esto completado Aquí también tenemos que romper una línea de 7 Y tenemos que poner aquí un cubito de agua que vaya justo hasta aquí Aquí tenemos que romper dos más Vamos a romper, o sea, perdón, así vamos a romper 3 Aquí cogemos un cofre, vamos a poner un cofre doble Cogemos una tolva y tenemos que apuntarlo directamente al cofre Así es todo lo que vendrá por aquí, vendrá al cofre Ahora venimos por aquí y tenemos que poner por aquí cualquier tipo de bloque que queráis de construcción Venimos por aquí y vamos a poner el bloque que queráis Encima de este bloque tenemos que poner pistones Pistones normales mirando hacia aquí que es lo que hará que rompa la caña de azúcar Y si ahora es lo mínimo por aquí atrás tenemos que sacar una línea de bloques por aquí Y en esta línea tenemos que rellenarla toda de restante Ahora tenemos que coger los observadores y tenemos que poner los observadores mirando para allá Es decir, el pidor rojo tiene que estar mirando para aquí y la garra tiene que estar mirando para allá Ponemos todos los observadores mirando para allá Y básicamente esto detectará que cuando la caña de azúcar llegue aquí Empujará los pistones y se romperán Básicamente falta ahora el plantar la caña de azúcar Vamos a plantar toda la caña de azúcar necesaria Y vamos a cubrir todo esto de cristal Cubrimos de cristal para que no se escape o se escape lo mínimo posible de caña de azúcar Y así la producción sea mayor Cubrimos todo hasta el cofre incluso por si acaso sale alguna que otra disparada Podemos poner esto así, esto así, esto así Y aquí también podemos poner así Y si queréis para que no pase así Porque el cofre se puede abrir igualmente Esto si esperamos un ratillo seguramente que vaya a toda leche Así que para que veáis os voy a poner un ejemplo Voy a adelantar el tiempo para que veáis como puede funcionar esto Vamos a ponerlo bastante rápido Y ya vais a ver como funcionaba Ya veis que es bastante eficiente Y pum, va a ir todo por aquí y de acá Esto claramente con el tiempo un poquito más lento Pero es una granja sencilla de hacer Y como veis no ha requerido mucho tiempo ni muchos materiales Así que estas son las primeras granjas y ahora vamos a ir a por la de comida Para hacer la granja de vacas vamos a necesitar los siguientes materiales Que son estos que estáis viendo por pantalla Tampoco son demasiados Y para comenzar vamos a hacer un agujero doble para poner el cofre Vamos a hacer otros tres así para poner las tolvas Una tolva apuntando al cofre Esta tolva apuntando a esta tolva Y otra tolva apuntando a esta tolva Si nos venimos por este lado tenemos que poner un observador mirando hacia allá Esto es un observador mirando hacia allá Y si nos venimos por aquí atrás tenemos que poner tres bloques como veis así Y una última en forma de pirámide Nos venimos por aquí y tenemos que poner un dispensador aquí Otro dispensador aquí y otro dispensador aquí Nos colocamos por aquí y tenemos que coger una escalera normal Y la tenemos que poner mirando hacia abajo Venimos por aquí, quitamos este bloque y tenemos que poner una gota de redstone Ahora nos colocamos por aquí y tenemos que subir esto Tal que así como estáis viendo Otro por aquí, este por aquí, este por aquí, por aquí, por aquí También tenemos que poner por aquí bloques y por aquí también Y si queréis pues para ahorrar más bloques podéis quitar estos de la esquina Que no son al 100% necesarios Y también tenemos que subir todo esto como estáis viendo un bloque más para arriba Ahora sacamos de aquí arriba un total de dos bloques más afuera Uno, dos, uno, dos Y por aquí en mi opinión es bueno poner escaleras Porque así puedes subir en cualquier momento con escaleras de mano Para darle de comer y todo a los animales Ahora nos venimos por este lado y tenemos que poner las trampillas Para poner las trampillas nos venimos por este lado Y tenemos que poner una trampilla tal que así Otra por aquí así y aquí arriba es importante ponerla así Para que se pueda abrir y cerrar de esta forma Aseguros que se cierre y se abra así Porque si la ponéis como la he puesto ahí no tiene que ser tal que ahí Así que la ponemos ahí para que se pueda abrir y cerrar de esta forma Nos subimos por aquí y tenemos que poner dos palancas Que no sé por qué no las tengo, vamos a coger dos palanquitas Necesitamos dos palancas que una tenemos que poner en este lado Otra aquí y tenemos que hacer un agujero medio que aquí irán las vacas Si vais a subir las vacas con unas a mano Yo os recomiendo poner esto tal que así o de la otra forma para que las podéis empujar las vacas Y no se vayan para afuera Luego esto lo quitaríais y pondréis la palanca aquí Entonces nosotros al pulsar las palancas como veis se abrían y se cerrarían las trampillas Ahora lo que tenemos que hacer básicamente es coger un botón, la lava y agua que no sé por qué no tengo Ponemos aquí el botón en medio donde el observador Aquí tenemos que meter un cubito de lava En este otro de aquí también otro cubito de lava Y aquí tenemos que meter el de lava que ya había metido Ahora rodeamos todo esto de cristal Esto ya de la forma que queréis Yo siempre lo relleno tal que así Por lo menos tiene que estar así para que los animales no se fallan Pero si queréis poner aquí otro pues lo voy a poner Pero así ya estaría hecho Ahora básicamente deberíamos meter aquí todas las vacas posibles Todas las que tengáis Cuanto más mejor porque antes podréis empezar la producción Pero metemos varias Y si ahora con un botón más que no sé por qué lo he tirado Tenemos que poner aquí un botón más Entonces nosotros le haríamos al botón, subirían las vacas y le haríamos de comer Así bloquearían todas las vacas que tenemos Y daríamos un montón de vacas Ya quitaríamos el agua, bajarían Y como veis hay vaquitas pequeñas Si nosotros abrimos la trampilla van a empezar a caer para los lados Estas vacas cuando se hagan grandes le daremos a este botón ¡Pum! Se agarran y se quemarán Para daros una demostración voy a meter aquí un par de vacas grandes Para que veáis cómo sería Porque si no igual no lo veis al 100% bien Vamos a hacer así y cerramos esto Cerramos esto Y ahora si yo le doy al botón por ejemplo Mirad Pues las vacas se van a quemar, van a morir ¡Pum! Y van a dejar toda la comida, todo el cuero y todo cocino ya en este cofre Una granja que 100% recomiendo para vuestro survival Así que vamos a pasar a la tercera y última La generador de piedra Los matices que vamos a utilizar para hacer el generador de piedra automático Van a ser estos de aquí como estáis viendo Y lo que tenemos que hacer es poner 5 bloques tal que así 1, 2, 3, 4, 5 Dejamos 2 de espacio y por aquí otros 5 Hacemos aquí un agujero doble Para poner un cofrecillo Y aquí encima del cofrecillo tenemos que poner tolva, tolva y cada tolva apuntando a su tolva correspondiente Tal que así Ahora subimos otro bloque por aquí y otro bloque por aquí Y todo esto con cualquier tipo de trampilla tenemos que ponerla y cerrarlas Esto dando la vuelta por todo Ponemos así, así, así Aquí también y por el otro lado lo mismo Tiene que estar así, no vale que estén así Sino que tiene que estar así ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a poner todo esto así rodeadito Ahora en la parte de aquí de atrás tenemos que poner otros 4 bloques 1, 2, 3, 4 Ponemos 4 bloques y tenemos que poner aquí trampilla cerrada Aquí otra, aquí otra, aquí otra Y esto lo podemos romper Venimos por la parte de adelante y tenemos que poner 2 bloques más Y tenemos que poner por aquí trampilla y trampilla Pero esta tiene que estar abierta porque es donde nosotros vamos a estar Ahora volvemos a la parte de aquí Estos bloques si queréis lo podéis quitar pero dejamos uno porque va a ser de apoyo Vamos a poner otro por aquí Aquí lo mismo vamos a hacer Vamos a dejar este de aquí, este lo podemos quitar Y tenemos que tirarlo, esto hasta el final, esto hasta el final Y tenemos que coger agua y en cada bloque poner un cubito de agua Y por el otro lo mismo, en cada bloque ponemos un cubito de agua Entonces ahora todas las corrientes irán al medio Ponemos 2 bloques encima de estas trampillas Y cogemos un cubo de lava y lo ponemos en medio Y con esto se generará la piedra Con esto ya podréis empezar a generar tu piedra Cogieres un pico y empezarías la pica y consigues piedra Pero como he dicho es 100% automática Y no vamos a tener que hacer nada Para hacer esto de forma más automática lo que tenemos que hacer es poner Un pistón por aquí, otro pistón por aquí Vamos a dejar uno de separación Y vamos a romper desde atrás, así Es decir, que dejamos uno de separación aquí Otro aquí y otro aquí Sencillo, vamos a acabar doble por aquí Porque aquí va a ir un circuito donde los pistones van a estar todo el rato así Y en otros con un pico Nos irán moviendo automáticamente Y se va a pegar todo fácil, luego lo vais a ver Bajamos al agujero que hemos hecho y tenemos que romper estos 3 bloques Y este de aquí, ponemos una antorcha justo donde está el pistón que lo activa Si lo ponéis en el otro no funciona O sea, funciona pero no va a funcionar con el circuito y todo Tenemos que ponerlo ahí Y al otro lado tenemos que poner un repetidor sin tocar nada más Esto ya lo podéis cerrar si queréis, así Y por el otro lado tenemos que hacer lo mismo Trabamos 3, 3, tas Y por aquí tenemos que poner otra antorchita Y por aquí otro repetidor Por este lado de aquí vamos a sacar dos de redstone Y por aquí uno para aquí, otro para adentro y uno para afuera Vamos a coger por aquí un repetidor y tenemos que poner este repetidor a 4 ticks Otro repetidor a 3 ticks Y este repetidor a 0 ticks Por el otro lado justo lo mismo pero al contrario Aquí va a estar a 4 ticks Este va a estar a 3 ticks Y este a 0 ticks Y esto ya estaría hecho Para activar esto tenemos que poner aquí un botoncito Le damos y esto ya empezará a ir así y así Esto ya lo podemos tapar si queréis Tapamos todo Y ahora para parar esto podemos poner por aquí dos palanquitas Entonces paramos las dos y ya está Y cuando queremos que arranque ponemos las dos Ahora que tenemos que hacer nosotros Voy a coger un pico para que veáis Como veis me he cogido un pico de energía con eficiencia de 5 Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos aquí y apretar el clic y cierro Y ya está Este ya va solo automático como ya estáis viendo Y eso está apretando Y si como muchas granjas pulsamos F3 más T Apretando el clic y cierro Y ahora ya solo podemos soltar el clic y cierro Esto ya lo irá todo automático Ya nos podríamos ir a hacer lo que queramos Si queremos ir a comer, si queremos ir a trabajar o lo que sea Podemos tocar esto haciéndose que va a estar funcionando Igual se peta en algún momento y tal Pero en principio no había ningún problema Yo lo he dejado bastante tiempo y no me ha dado ni un problema Es una granja pequeña de piedra pero vais a conseguir mucho meter Y ahora mismo no estoy tocando el ratón Estoy apretando el clic izquierdo Y ya veis que va solo Por eso yo recomiendo aquí poner Irrompibilidad, eficiencia O algo así Para que vaya lo más rápido posible Y si ahora por ejemplo pues toco cualquier cosa Un clic y cierro y ya se me para Nos iríamos para atrás Pararíamos esto por ejemplo Y podríamos mirar el cofre Tenemos 52 de roca Bastante bien Este generador Ya veis que es pequeñito Y conseguimos muchos materiales Relativamente rápido Ya veis que no Solo necesita No necesita tampoco demasiado materiales Es pequeñita Así que por aquí voy a dejar este vídeo Dentro de poco subiré otro Enseñando más granjas que debes tener en tu Minecraft En su survival En la 1.18 Así que Voy a terminar por aquí el vídeo Si les ha gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Hasta la próxima Adiós Adiós Can I be your superhero?